Recorrer la Sierra de Huelva en moto es disfrutar de sus pueblos... ...y sobre todo, del camino que nos ha llevado hasta ellos... ...pueblos generosos, como Zufre e Higuera de la Sierra... ...con una forma de vida y de medir el tiempo diferente... ...enclavados en un entorno verde exultante... ...que se alimenta del agua que lo engrandece y que regala... ...a quien lo visita, un soplo de aire fresco y puro. ¡Gracias por ver el video!